¡Suscríbete al canal! ¿Qué podría pasar con esta historia? Está además decir que este contenido tiene serios spoilers de la trama. Dicho eso, ahora sigue para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de esta película para luego ver qué pasó en el desenlace y además hablar de momentos importantes. Como recordarán en los minutos finales, Nick tira sospechoso de haberse llevado a May, siendo que luego de mucha pelea logra dormirlo y así lo lleva al estanque donde podrá ver todas sus memorias. Cuando explora sus recuerdos descubre que él estaba detrás de todo lo que le había pasado, siendo que este señor usó a May para que le robe un recuerdo de una chica para poder acabar con ella y con su hijo. Pero May supo ser más inteligente y logró salvar al hijo de la señora que no logró sobrevivir. Además de esto, Nick descubre que May murió debido a que ya no tenía mayor salvación, en venganza tortura mentalmente al ex policía, para luego entregarlo. Ya luego de esto, Nick también tendrá que pagar cargos por haber acabado con muchas personas, pero debido a su ayuda en un caso policial se le da la oportunidad de permanecer en un recuerdo hasta el final de sus días. Así que damos un salto de tiempo y vemos como Watts, su ex amiga de trabajo, lo visita en un estanque. Ellos dos están muy viejos puesto que ya pasaron muchos años, y ya todo termina con un recuerdo de Nick al lado de May. Con esto mencionado y recordado, ahora sí pasemos a ver qué pasa al final de esta película, y además hablar de momentos importantes. Primero hay que hablar del estado de Nick en los minutos finales de la cinta, y es que se nos da a entender que él tuvo la oportunidad de permanecer en un recuerdo para siempre, debido a que ayuda a descubrir la verdad sobre un asesinato y un tráfico de cosas. Como dijo el mismo Nick, él no puede liberarse de sus acciones, pero le dieron la opción de permanecer con vida dentro de un recuerdo que él más quiere, y obviamente él eligió el recuerdo que tuvo desde que conoció a su amada May. Además de esto, se nos podría dar a entender que todo lo que vimos en la película formaba parte de uno de los tantos recuerdos que él tenía, es decir que desde el inicio ya se sabía toda la verdad, únicamente era nuevo para nosotros los espectadores. Además de eso, como vemos a Nick ya todo anciano, podemos entender que pasaron muchos años desde que entró en este recuerdo. Incluso su amiga Watts, la cual ya tiene muchos años encima, al parecer se habría amistado con su hija, siendo que al final ella está con su nieta, lo que da a entender que efectivamente arregló las cosas con su hija y que debido a eso, ella puede pasar tiempo con su querida nieta. Aparte de eso, como dice Watts, Nick pudo haber escogido otra opción, pero él únicamente quería recordar a la chica que al inicio lo usaba para que en las finales terminó enamorándose de él. Y por como vimos, esta chica se sacrificó sabiendo que Nick iba a ver los recuerdos del sujeto que la tenía cautiva. Es por eso que habla con palabras que solo Nick iba a poder entender en un futuro. Como dato adicional, al parecer las cápsulas que usaba Nick para ver los recuerdos de sus clientes siguen funcionando, esto a pesar de los años. Seguramente esto se debe a que su megawatt lo mantiene en funcionamiento para ver el estado de su amigo, el cual seguramente terminó muriendo con el pasar de los años, esto claro dentro de un buen recuerdo. En lo personal me pareció una película entretenida, un poco lenta al inicio quizás, pero sin duda el misterio de May se hace muy cautivante, y ver a Nick en un estado avanzado de edad sin duda sorprende. Deja en la caja de comentarios qué te parece esta nueva película titulada Reminiscencia del año 2021. Estoy ansioso por leer tu respuesta. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese nueva información de películas o series del momento, también alguno que otro anime. Y si deseas, comparte este contenido para que sí pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias.